En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. ¡Gracias! Amigos, bienvenidos una vez más a Noticias C5, hermoso día en Montecaseros, viernes 18 de octubre. Es un placer nuevamente encontrarnos a través de la pantalla de Canal 5 Montecaseros, rápidamente le presentamos los títulos de esta edición. Para festejar el Día de la Madre, llega el baile del Club Juventud Unida. 19 de octubre, la cuarta maratón aniversario del Montecaseros. Sergio D'Alzoto, Intendente de Juan Pujol, nos anticipa de la inauguración de la Plaza Naranjito. Desde la Escuela 432 se abre la convocatoria para maestros comunitarios y talleristas. 24 de octubre, Montecaseros Online cumple sus tres años. Una buena noticia, se comenzó con los arreglos de la Ruta 129 Acceso a Montecaseros. ¡Vamos a tomar un helado! ¡Sí! ¡Vale, siempre vos, nena! ¡Chicos, dejen de pelear! ¡Ricardo! ¡Chicos, pórtense bien, por favor! ¡Te falta autoridad, Ricardo! ¿A mí? Sí. ¿Qué te vienes a hacer, por favor? Siempre yo los reto, vos los dejás a hacer lo que quieran, mirá cómo están peleando. ¿Me me vas a enseñar a ser padre o no también? ¡Ay! No te quiero enseñar a ser padre, pero te estoy pidiendo que me ayudes, mirá cómo pelean, te estoy pidiendo orden. ¡Orden, orden, orden! ¿Sabés cómo me tenés por el orden? ¿Sabés cómo me tenés por el orden? ¿Sabés cómo me tenés por el orden? ¿El orden? ¿Qué haces, Ricardo? Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Ven, vení para acá, me dejas hablando sola. Te quiero, mami. ¡Ay, yo también, Ricardo! Forrajería Lo Primo, en Juan Pujol 2225, tiene para vos todo lo que necesitas. Alimentos balanceados para mascotas, vacunos, aves, equinos, cerdos y conejos. Toda la línea en maíz, avena, alfalfa y semilla de hortalizas, herramientas, alambres, sogas, medias sombras, tranqueras. Y lo más importante, el mejor precio y envío a domicilio sin cargo. Llámanos. En Forrajería Lo Primo, encontrá todo en un solo lugar. Teléfono 03775-422-2876. Celular 03775-1544-0246. Un día se nos ocurrió que nuestra mamá se merecía el puesto de presidenta del mundo. Y así todos disfrutarían de su capacidad para poner paz. Mi mamá sabía hacer que todo el mundo se sienta bien. También consigue hacer mucho con poco. Había muchas madres que merecían ser presidentas. Así que la nombramos reina de nuestra casa. Gracias a todas las madres que nos demuestran cada día que se puede hacer un mundo mejor. Split Atma. Frío calor. 2.500 watts. 18 cuotas sin interés de 216 pesos con tarjetas de todos los bancos. Más mini masajeador de regalo para mamá. En octubre con Sensei. Mamás más lindas. Sensei, la mejor atención siempre. Vos te merecés una moto de Global. Global Motos Montecaseros. Vení a Global Motos y llévate la tuya. Global Motos Montecaseros. Crédito a sola firma, con o sin entrega. Global Motos Montecaseros. Salta 385. Ahora la fiesta de los chicos es más divertida que nunca. Regalería Avilú. Personaliza el cumple de tu hijo con los personajes del momento. Violeta, Mickey Mouse y muchos más. O con su propia foto. Tenemos todo lo que necesitas. Tarjetitas de invitación, antifases, bonetes, souvenirs y mucho más. Asesorate. Diseñamos a tu gusto. Regalería Avilú. Libertadores, casi Eva Duarte. Celular 1563-9850. Regalería Avalu. Regalería Avalu. Regalería Avalu. Me gust쪽에 mi contexto. En esa época. Ya había pas einzeladas. Lo que necesitas. O con ella. Lo que necesitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacemos un baile a beneficio para el club, ¿no es cierto?, el Día de la Madre en el Club Barrio Nuevo. Y justamente para comprar materiales para el fútbol, ¿no es cierto?, tanto botín, camiseta, media, pantalón, canillera, esas cosas que nos están haciendo falta para los chicos, para los de la primera, la sub-15, tenemos todas las categorías. Una institución muy importante dentro de Montecaseros requiere el apoyo siempre de la gente. En este momento ustedes están haciendo todo a pulmón. ¿Es un grupo importante el que está atrás de todo este emprendimiento? Sí, 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 venimos trabajando durante todo este año ya con un buen grupo de, sobre todo somos todos jóvenes, ¿no es cierto?, y un buen grupo que se ha armado para poder sacar un poco, seguir mejorando la instalación del club, seguir mejorando cada una de las disciplinas que tiene el club, que cuenta con muchas disciplinas en estos momentos. Este, taikondo, básquet, vole, ahora se implementó vole también, con Lucio Mazzaroni, bueno, todas las categorías de fútbol infantil, primera, sub-18, por eso necesitamos siempre hacer beneficios para, porque esto genera gasto, ¿no es cierto?, y necesitamos los beneficios para seguir sustentando cada una de esas actividades. Y más que nunca, hoy en día se busca también que las instalaciones logren estar en forma adecuada, tanto en la fase edilicia, eléctrica, y esto seguramente les va a posibilitar no solamente realizar eventos, sino que también brindarle a los vecinos de la ciudad la posibilidad de realizar algún tipo de evento social. Exactamente, sobre todo, nosotros ahora queremos reflexionar el club, estamos en esas actividades, y sobre todo para brindarle a los socios, que son los que ocupan el club, también siempre hacen cumpleaños de 15, cumpleaños de nenito, nena, chico, y también para que el socio vaya teniendo algo en donde ir a hacer sus actividades físicas, prácticas, todo sentido, todo el deporte en general, digamos que en el club estamos contando con todo eso ahora. Entonces, la invitación es para este sábado en el club Barrio Nuevo. Exactamente, este sábado 19 en el club Barrio Nuevo, van a estar tres grupos, el DJ de Vidoni también, yo creo que se va a poner lindo, por eso le invitamos a toda la gente que colabore, que vaya, que se divierta, porque es un baile tradicional que todos los años se hace, pero en este año lo hacemos en el club Barrio Nuevo. Entonces, la invitación está hecha para este sábado en Club Barrio Nuevo. Sí, este sábado 19 a partir de las 23 horas en adelante en el club Barrio Nuevo. ¿Van a estar presentes algunos grupos musicales? Sí, los grupos que van a estar, va a ser este grupo de Pedro Suárez, que es el grupo también de los cuatro del Trópico, y los chicos estos, los Cristales, que andan muy bien también, son todos de acá nomás, pero se va a hacer una hermosa fiesta familiar. Una noche para bailar, divertirse, pasarla en familia, y también un DJ para poner más música bien arriba. Exactamente, el DJ está César Vidoni, o sea, DJ sonido, y también va a haber muchos regalos, sorteos para las madres, ¿no es cierto?, para que sea una noche espectacular. En el marco de los festejos de los 184 años de Montecaseros, llega la cuarta maratón aniversario, con atletas de distintos puntos del país. Recordemos que esta maratón tiene un recorrido de 10 kilómetros. Vale destacar que muchos atletistas que ya participaron en otras maratones que se realizó aquí en la ciudad de Montecaseros, se fueron muy conformes con la parte organizativa y también con el recibimiento de la gente. Ayer en horas de la mañana se hizo una conferencia de prensa, junto al director de deportes y atletas de nuestra ciudad, que esto nos informaba. Estamos dando la iniciativa o el comienzo, la cuarta maratón, el lanzamiento de la cuarta maratón aniversario de Montecaseros, en el programa que tenemos nosotros en lo que es maratones, la segunda del año. Y bueno, nosotros incorporamos ya desde el 2012 dos maratones anuales, del principio, en el 2010 ya empezamos. Pero bueno, en el calendario deportivo de deportes está estipulado que hay dos maratones del año y bueno, vamos a cumplir con la segunda, en este caso la cuarta aniversario de Montecaseros. Y bueno, muy contento nuevamente de poder dar el lanzamiento, bueno, con muchas expectativas nuevamente. La última en abril fue una maratón, creo que fue la mejor de todas, porque tuvimos la presencia de, más allá de todos los atletas de buen nivel que hay en la zona y en la región, tuvimos la presencia de atletas de élite, como Langat, como Pereira y como Comba. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes, estamos, para que las preguntas nos hagan a nosotros, para poder contestarlas. Fernando, dentro de lo que fue esta gestión, en estos cuatro años de trabajo, ¿este evento usted considera que ha sido uno de los más importantes dentro de su área? Bueno, sin duda creo que sí, me parece que por todo lo que incumbe al atletismo, a lo que genera en la comunidad, en una ciudad, un evento de esto, es muy importante. Me parece también para las generaciones, para los adolescentes, para la gente de mayor edad también, que una prueba de esta se realice en la ciudad, es muy importante. Acá tengo referente de atletismo, como en el caso de Mabel, que hace muchos años lo practica, y ella lo podrá decir también, que cuando nos reunimos las primeras veces, no tenían la posibilidad de correr una carrera en la ciudad de Montecasero. De mostrar a la gente lo que ellos hacen, el esfuerzo que realizan, y bueno, creo que en muchas disciplinas tratamos de hacer eso, de escuchar al deportista y tratar de desarrollarlo en nuestra ciudad primero, y lo que es muy importante, creo que yo rescato de todo esto, el recurso humano que va a quedar en la ciudad, porque más de todo esto, nos acompañan ellos, organizando, ellos ya están sabiendo cómo se organiza una maratón. En cierta forma es un incentivo para quienes practican este deporte y tienen su momento, su lugar para poder desarrollarse. Sin duda, sin duda. Me acuerdo, recordábamos otro día que en la primera maratón creo que eran 50, 30 atletas, y de acá de Montecasero han sido 5 o 6. La última maratón, que fue muy linda, que estuvieron participando chicos del Club Regata y de otros clubes de Montecasero, se largaron y ya vimos mucha gente, caras conocidas y caras nuevas en la maratón, y hoy lo vemos caminando, lo vemos corriendo por la ciudad, y también eso es un estímulo para todos ellos, ¿no? Yo siempre aclaro que soy un docente, siempre aclaro y voy a aclarar hasta mi último día, que practica deportes. No compito para ganar, siempre compito para participar y sumar, es importante. Hay gente nefasta que por ahí, acá en Montecasero y alrededores, se olvidan que lo importante es participar y sumarse. Se olvidan de lo de... pelean por tiempos, pelean... ¿Viste esa discrepancia que surge en todos los niveles de la vida? Yo siempre aclaro que soy un deportista, que disfruto en esta oportunidad de hacer atletismo. Mi gran ayudante, colaboradora, inspiradora fue Mabel, y en estos cuatro años me sentí muy apoyado en la parte de atletismo, se vio por la gestión de Fernando Taborda, aquí presente. El atletismo de Casero volvió a resurgir, volvió. Y hoy preguntabas vos si fue lo más importante el atletismo, yo creo que no. En esta gestión de Fernando se vio impulsado también el fútbol, lo de la moto, qué sé yo, el básquet, muchísimas áreas en esta gestión fueron apoyadas, hasta el ciclismo inclusive. Así que bueno, impulso a todos mis docentes, colegas, a practicar este atletismo que es el deporte madre de todos los deportes, y que más allá de sus tiempos no importa, sino que disfruten. Invito a los casereños que participen, aunque sean que lleguen caminando, pero que sí formen parte de este gran evento que se va a realizar este 19 de octubre aquí en Montecasero. Sí, también se ocupa de Chico. Por tercer año incorporamos también a Cronomet, una empresa que también, bueno, que fiscaliza los diferentes eventos deportivos de la región, está nuevamente con nosotros, acompañándonos, así que también es muy importante eso para la fiscalización, le da mucha más validez al evento y a la maratona en este caso, de 5 y 10 kilómetros son fiscalizadas. El costo de inscripción es 50 pesos la de 5 kilómetros y 70 pesos la de 10 kilómetros. Se le da, bueno, por supuesto, accede a una remera y bueno, también a otros productos que estamos consiguiendo para un kit. Un kit de elementos que consiste en frutas, agua, también estamos en eso, en la carpa de masajes, también agradecer al grupo de... Los alumnos de enfermería del IF de Cárcano, que recién me confirmó la rectora, Lía Cavalli, que vamos a contar con un grupo de gente que está estudiando y ya está a punto de recibirse en la carpa de sanidad. Ahí vamos a controlar la presión cardiovascular, el ritmo cardíaco y si conseguimos las balanzas, el peso porque se pierden muchas calorías en una carrera. El circuito cuenta con 3 puestos de hidratación, algo muy importante. El primero sería, estamos viendo en la municipalidad, el segundo frente a la prefectura y el tercero en la escuela net, con una ayuda en la florida del grupo de clubes de fútbol infantil. ¿Jules, ustedes encuentran la parte organizativa o también va a participar? Las dos, por la iniciativa y vamos a participar también. Nosotros queremos agradecer, en realidad, al pueblo de Montecasero en general, porque cuando salimos para organizar la carrera nuevamente con el DIR y los chicos, tuvimos mucho apoyo. Así que para ellos, muchas gracias por estos cuatro años que tuvieron de apoyo, así como los hoteles, la CAEN, la cooperativa de San Francisco, la gente del hospital también que estuvo con nosotros, la policía, como les había dicho, prefectura, gendarmería también siempre nos apoyó, el ejército que nos dijeron presente para poner las carpas. Así que detrás de nosotros hay mucha más gente, que a veces no lo vemos acá, pero hay mucha gente trabajando, como ustedes también, que difunden lo que es el deporte, no solo el atletismo, como decía Miguel y el DIR, sino que todos nuestros deportes. Así que esperemos que esto quede, que continúen, si Dios quiere, para los años de dinero, que es algo lindo, que le da nuevamente también a Montecasero. Y así como también se difunde lo que es Montecasero en la parte turística, lo que es nuestros carnavales. Así que mucha gente que han venido en abril, le ha gustado mucho y hoy dicen nuevamente presente a Montecasero. Atención Juan Pujol y todas las colonias, porque el día sábado 19 será la inauguración de la Plaza Naranjito de esta localidad. Por supuesto que todo el equipo de Canal 5 estará haciendo cobertura para llevarles las mejores imágenes y las entrevistas a todos ustedes. Así es, Flavia, pero tenemos un adelanto para la gente, un contacto telefónico con el señor Sergio Dal Soto, intendente de la localidad de Juan Pujol, que ya nos anticipa de cómo se va a vivir dicha inauguración. Sergio Dal Soto, intendente de Juan Pujol, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien. Bueno, trabajando en la última obra que vamos a inaugurar mañana, o sea, en los últimos detalles, digamos. Bueno, coméntenos... En la obra de la plaza, digamos. Coméntenos cuál es la expectativa, coméntenos... No, bueno, o sea, en realidad se inaugura la obra de la plaza principal de Juan Pujol, que bueno, todos han escuchado este último tiempo, el trabajo que se realizó, y bueno, estamos en los últimos detalles y mañana a las 20 horas el acta de inauguración de hoy. ¿Va a estar actuando algún grupo musical para amenizar la velada? Mira, la primera parte, lo formal, digamos, el acto, y después, en segunda etapa, digamos, hay un evento musical por el festejo del Día de la Madre, y bueno, tenemos un desfile de automóviles antiguos entre el río, eso toda la segunda etapa, que sería ya más la parte de festejos por el Día de la Madre. Digamos que va a ser un día inolvidable para la comunidad de Juan Pujol, donde la plaza va a ser el epicentro, y bueno, esto que usted gestionó, lo logró, digamos, como uno de sus pilares fundamentales, ¿no?, en esta gestión. Sí, es la última obra que voy a inaugurar en mi gestión, previo a eso, nosotros priorizamos otras obras que eran importantes para Pujol, que eran en salud, en educación, en deporte, y también esta obra estaba dentro de nuestros proyectos, este, y gracias, bueno, lo pudimos lograr, y bueno, mañana es la inauguración, digamos, que es la, como te estoy diciendo, es la última obra que inauguro en mi gestión, que bueno, que era una obra también que la comunidad nos pedía, nos solicitaba, tener, bueno, su plaza principal, con los senderos, con un lugar para caminar, bueno, un lugar lindo, digamos, y por suerte lo logramos, y la verdad que quedó muy bien. Sergio, para terminar, quiero preguntarle dónde lo vamos a encontrar a partir del 11 de diciembre. Muy buena pregunta, mira, todavía no definí dónde voy a estar, te puedo asegurar que tengo varias propuestas, varias propuestas de, la verdad que propuestas laborales, me sobran, digamos, y tengo en la propuesta en la administración pública y en la actividad privada, pero todavía no definí nada, quiero que llegue esa fecha y después voy a analizar muy bien en qué lugar voy a estar, digamos, yo tengo varias propuestas. Ahora le pregunto, respecto al afecto que usted ha logrado con la población de Juan Pujol y zonas aledañas, ¿usted se compromete a seguir colaborando en cierta forma, más allá de la función que cumpla después del 10? Y sí, obvio que sí, porque, bueno, a nosotros nos quedaron varios proyectos encaminados, ya en etapa de ejecución, algunas obras que, bueno, le vamos a transmitir a las nuevas autoridades toda nuestra experiencia y otros proyectos que quedaron en camino que seguramente se van a realizar en los próximos años y en el próximo tiempo, digamos, así que seguramente ahí vamos a estar colaborando y transmitiendo toda nuestra experiencia y conocimiento, digamos, y bueno, que lo obtuvimos en estos ocho años de gestión. Muy bien, Sergio, suerte para la fiesta de mañana y en todo emprendimiento personal. Bueno, muchas gracias y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que quieren asistir al acto, que es a las 20 horas de libre acceso para todos y, bueno, después del evento musical y todo el espectáculo de festejos para el Día de la Madre. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Momento infomercial en Noticias C5. Así es, llega el Día de la Madre y, bueno, para el postre queremos tener algo rico y dulce, más que nada, en la mesa o para tomar el mate, simplemente. Por eso el consejo desde aquí, acercarse a Panadería y Confitería Canela. Quiero agradecerle otra vez a ustedes que están presentes siguiendo un poco el crecimiento de nuestro nuevo emprendimiento y, bueno, la verdad que nos queda más que agradecer a la gente, al pueblo de Montecasero, la aceptación que estamos teniendo con todos nuestros productos. Se viene una fecha muy especial como es el Día de la Madre, una fecha que congrega la familia a pasar un momento grato en reunión y lo dulce siempre tiene que estar presente. ¿Qué tiene Panadería Canela para ofrecerle a la gente de nuestra ciudad? Bueno, nosotros tenemos para ofrecer en este día muy especial lo que es el Día de la Madre. Aprovechamos para mandar un saludo a todas las madres de Montecasero. Nosotros lo que tenemos para ofrecer es todo lo que es pastelería, todo lo que es el postre para el Día de la Madre. Nosotros podemos estar presentes con tortas, tortas especiales. Tenemos tortas bastante económicas al alcance de todos. Tenemos tortas que rondan en los 60 pesos, 55 pesos. El kilo de torta está alrededor de los 55 pesos. Y una torta, podemos hablar de los 60, 70 pesos. Es bastante accesible para todos. Y hay tortas especiales, con sabores especiales. Tenemos tortas frutales, tortas chocolate, como ya dijimos, tortas molino, tenemos balcarce. Bueno, una variedad bastante importante. Tenemos tartas, tartas en los 38 pesos, 40 pesos. Lemon pie que están en los 45 pesos, dentro de las tantas especialidades que podemos ofrecer para este domingo. Y podemos tomar también algunos pedidos especiales, si quieren algo más puntual en lo que es pastelería. Pero en general vamos a tener todo lo que sea para el postre del Día de la Madre en especial. Muchas variantes, muchos sabores. Podemos apreciar aquí algo de merengue, mucha crema. La dulzura parece que se va a complementar con ese día tan especial. Sí, la especialidad, lo que nosotros apuntamos mucho con lo que es nuestra panadería y pastelería, una especialidad nuestra, es la pastelería artesanal. Por eso es que siempre nosotros tenemos exhibidos dentro de nuestros productos frescos lo que es la pastelería en general. Gabriel, coméntenos un poquito el tema de los horarios. Usted nos había comentado anteriormente que la idea es básicamente brindar un servicio un poquito más extenso que lo que comúnmente se realiza en nuestra ciudad. Sí, los horarios nuestros son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas, y de 16 a 22 horas. Y lo que es fin de semana y feriados son de 8 de la mañana a 13.30 y de 16 a 22. Lo que es sábado, domingos y feriados. O sea que Canela está abierto de lunes a lunes, no tenemos feriado, para dar un mejor servicio a la gente, para que todos puedan acceder a nuestros productos. También la posibilidad para la gente que llega desde las colonias tempranito, ya pueden contar con el producto recién elaborado, que eso es algo puntual que ustedes tienen como orden prioritario. Elaboración diaria, productos frescos y de la mejor calidad. Nosotros apuntamos mucho a eso, al servicio, calidad, productos frescos en todo momento. La verdad que estamos teniendo una muy buena respuesta por parte de toda la gente que visita Montecasero, la gente de la parte de cafetería, lo está acompañando mucho con la pastelería fresca. Y bueno, eso es algo que también nosotros estamos dando un servicio a la gente en ese sentido, la gente que ingresa a Montecasero a las 7 de la mañana, ya tiene el desayuno preparado en Canela. La gente de Montecasero también puede acceder, sale a hacer un trámite, pasa, y pueden acceder también al área de cafetería. Yo vengo tempranito y puedo degustar, por ejemplo, de un café, de un capuchino. Ustedes pueden venir a las 7 de la mañana y ya pueden acceder a un café, un capuchino, un café con leche, una lágrima. Si está ya los días, se presentan bastantes calurosos. Ya nosotros estamos anexando a la variedad que tenemos, algunos jugos tipo frappé, ya bastante, algo más fresco, más natural para estos días. En los últimos años, la cerveza preferida de los argentinos comenzó a viajar a más de 25 países en los 5 continentes, llevando nuestra idiosincrasia a todos los rincones del mundo. ¿Qué es lo que se llama? ¿$200? ¿Qué nos rompimos? ¿Cuántas bebidas hicimos? ¡Dios, chavo! ¡Tutututuaka, tío! ¡Koshima! ¡Vuelta, me estoy ligando a un tío! ¡Joder, tu tío! Está viniendo. Si queréis, le pido que nos coja las tres. Ah, sin más. ¿Osusis, hitotu? Osusis, jate, osusis! ¡Karai, empenada! ¡Oneganchazo! ¡Yunico! Y esta beautiful girl walks up to me and she asks, ¿Can you give me a ride home? ¡Sí! ¡Ey, look at that Marley shirt, man! ¡Oh, Marley! ¡Yunico! Y cada vez más y más Quilmes viajan todos los días para que el mundo se encuentre con nuestro sabor. Quilmes, el sabor del encuentro. For Sport. Boutique Cher. Tu espacio para vestir con personalidad. Marcas líderes como Moa, Soja, Lady Taui. Ropa juvenil. Acepta todas las tarjetas. Cher. Eva Duarte, 973. Cher. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? ¡No se preocupe! Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Caseros Motos. Caseros Motos. Motos cero kilómetros y usadas. Repuestos. Accesorios. Para tu comodidad, contamos con taller propio. Asesoramiento técnico y servicio post-venta. Caseros Motos. Es tu elección inteligente. Vení, ¿cómo estás pronto? Vení, te estamos esperando. Ya llegó. Remises de la ciudad. Servicio a las 24 horas. Sala de espera. Viajes de corta y larga distancia. Remises de la ciudad. Es un nuevo servicio para vos. 0800-555-3823. Te llevamos a todos lados. Estamos en Salta 357, Monte Caseros. Ya llegó. Remises de la ciudad. Kiosco Adri. Artículos de limpieza. Bebidas. Cigarrillos. Cargas virtuales. Comestible. Kiosco Adri. Tiene lo que estás buscando. Kiosco Adri. Cut, cut. Cut! Look guys, this is not just any game. This is the World Cup. Millions of people are watching this. Hundreds of countries. Dozens of racists. All religions. I want them to see what others can't. I want to see the tension of the penalty kick. I want people to be scared to watch. I want them to feel how much kick hurts. I want them to feel how much kick hurts. Where are the stars? I want the ones who can do what others cannot do. We are making history. We are writing destiny. Changing with every move. I want glory. I want more flags. More people. More passion. Ladies and gentlemen, this is the World Cup. Action. Action. Watch this world. Watch this world. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y luego para los... La parte es que atiende a tres escuelas. ¿El tema de edilicio se encuentra en perfecto estado? Sí, nosotros tenemos en este momento las condiciones y de edilicias para atender, sí. Sí, sí, sí. Tenemos, digamos, la cocina porque ellos reciben su merienda en el momento, en los días sábados, el día que vienen a las clases también. Así que tenemos el salón, los salones en los cuales los maestros comunitarios van a dar clase, los salones para los talleres. Así que estamos en condiciones, sí, de reiniciar. Bueno, le agradecemos mucho por habernos recibido. Muy amable de su parte. Bueno, gracias a ustedes por la visita. Y los invitamos a que una vez iniciado el centro, nos visiten. Fundamentalmente los días sábados, que es cuando hay mayor cantidad de chicos y se ven los trabajos de los talleres, que son verdaderamente muy gratificantes ver cómo son atendidos y cómo el entusiasmo que los niños demuestran en estas actividades. Un portal de noticias de nuestra ciudad, este 24 de octubre, estará cumpliendo sus tres años. Por supuesto, estamos hablando de Montecaseros online. Así es, Flavia. Y para festejar estos tres años, decidieron hacerlo solidarizándose con los abuelos del asilo de ancianos. Nuestro equipo visitó su redacción y pudo conversar con su staff, que esto nos decía. Bueno, en el año 2004 recién llegaba la posibilidad del internet a Montecaseros. Hubiera sido inimaginable pensar en el lugar que estás ahora con un proyecto que surgió en forma personal. Sí, la verdad que me acuerdo en esa época existía un ciber acá en Montecaseros. Teníamos que hacer colas, pedir turnos con días de anticipación para poder acceder a internet. Y después de un tiempo, bueno, vino, se instaló esta tecnología. Y gracias a ello estamos con un proyecto personal propio nuestro de un grupo de tres chicas, cuatro con la directora, que es nuestra mamá, con Florencia. Y gracias a eso podemos llegar diariamente todos los días a millones de hogares, informando lo que pasa acá en Montecaseros. ¿Cuándo nace y cuándo surge oficialmente Montecaseros online? Bueno, Montecaseros online sale al aire el 24 de octubre del 2010. Después de meses de trabajo intenso internamente, sale por primera vez el 24 de octubre. O sea que ahora este 24 estamos por cumplir nuestros primeros tres añitos de... Ustedes comprendieron inicialmente que hacía falta dentro de la ciudad un servicio periodístico que vuelque las novedades, los eventos, que plasme por ahí toda la actividad local. ¿Ustedes sentían la necesidad de reflejar eso? Sí, más bien nosotros hacía un año estábamos trabajando en otro portal digital de un periodista de Corrientes Capital. No llegamos a cumplir un año con ese producto. Un día deciden sacarlo del aire. La gente nos llamaba a nosotros, nos preguntaba qué había pasado. O sea, se habían... como que a todos estaban acostumbrados a ese producto. Entonces vimos la necesidad de crear el propio, el nuestro, porque veíamos que era algo que necesitaba Montecaseros para mostrar todo lo que pasa en la localidad. Sea deporte, los chicos de la escuela, la política, policiales, todo era algo que nos dimos cuenta, digamos, que necesitaban. Esa vez cuando se cerró, la gente llamaba mucho y preguntaba. Como que se acostumbró, digamos. Bueno, quienes estamos circulando en los medios, ya las conocemos, pero queremos que nos presentes quiénes están aquí, quiénes te acompañan y qué función cumplen dentro de la web. Bueno, mi nombre es Eugenia, ella es Romina Pérez Rodó y mi hermana Florencia Bigolio. Somos las tres las que a diario realizamos las notas y mi mamá, que no quiere salir, también. Ella es la directora del portal, somos cuatro mujeres las que hacemos esto a diario. Y somos esto, lo que la gente ve todo el tiempo en la calle, en los diferentes eventos. Romina, desde que comenzaste la actividad, te fuiste afianzando, tomando confianza. Ahora ya no tenés inconveniente en circular hasta en lugares peligrosos. Te hemos visto en varios de ellos. Sí, es así. Lo que pasa es que, bueno, esta profesión te da mucho miedo a veces. Cuando estudiaba en la facultad, por ahí, no sé, me ponía muy nerviosa a la hora de hacer una entrevista. Pero es como que ahora, sí, por supuesto, te da confianza y esto te da experiencia. Y lo importante es sentirse a gusto, ¿no?, con la tarea que uno desarrolla. Eso también incide en el resultado final, en la información que se vuelca. Sí, me siento muy a gusto con lo que hago, amo lo que hago. Y, bueno, tiene sus pros y sus contras, qué sé yo. Muchas veces la gente por ahí no está muy conforme con lo que uno hace. Pero, bueno, la gente es libre de opinar. Y, bueno, nosotros defendemos lo que hacemos, por supuesto. En el caso particular tuyo, ¿cuál es la actividad que desarrollás? Y hacemos las tres lo mismo. Sacamos las fotos, hacemos las notas. O sea, ninguna tiene una especialización, digamos, que la marca. Hacemos todas lo mismo. Cada una hace una nota, una saca foto, la otra va y cubre el fútbol. O sea, todo es un conjunto, un grupo que trabaja todo. Nos dividimos por partes, digamos. ¿Sentís que la gente se siente identificada en cierta forma con ustedes, con el requisito de tener siempre la información al día, en distintos rubros? ¿Sentís eso? ¿Se percibe? Sí, mucha la gente afuera que no está acá en Montecaseros dice que somos un medio muy importante porque a través de nosotros pueden estar conectados, digamos, a su ciudad, que aman y extrañan y muchas veces nos dicen que somos un gran nexo y las personas también de acá nos escriben muchas veces felicitándonos y agradeciendo por lo que hacemos, que siempre nosotros intentamos brindar la verdad, lo que pasa, o sea, nada que sea un invento nuestro, por decirlo así. Eugenia, siempre también la idea desde un comienzo fue mostrar un periodismo independiente, no con censura ni con ningún tipo de inclinación política. Sí, a eso es a lo que apuntamos, digamos, nosotros le damos un espacio a todo el que quiera hablar, a nadie se le va a negar nunca el espacio, a eso es a lo que apuntamos, digamos, llegar a todos los sectores que todos tengan la palabra, no que venga uno y hable de otra persona y esa otra persona no tenga la oportunidad de la réplica, ¿no? Bueno, acá queremos que todo el que desee manifestarse pueda hacerlo y tocar todos los temas también, sociales, deportivos, todo, digamos. Contanos en todo este tiempo que ya vienen trabajando, ¿cuál consideran ustedes que fue el logro más importante? ¿La llegada a la gente? ¿Algún ingreso publicitario que les permita a ustedes el crecimiento? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo más grato? No, la verdad que ingresos, no, no, no vamos por ese lado, digamos. Lo más grato es eso, el llegar a la gente, el mensaje de la gente, como decía recién Florencia, aquellos que están lejos, que pones una foto del río, por ejemplo, con alguna descripción y estás ahí siendo ese nexo de esa persona que añora, que extraña, sacar una lágrima, un recuerdo. La misma gente de acá de Montecasero que te dice, te encuentra en la calle y te dice, ustedes saben lo importante que son, nosotros a lo mejor no nos damos cuenta de eso, pero mucha gente nos dice, ustedes la verdad no tienen ni idea lo importante que son, tanto para quienes estamos acá como para quienes estamos lejos. Y eso es algo que no tiene comparación con otra cosa, digamos, creo que nos llena el alma eso. Más allá de discrepancias que puedan surgir, ¿cómo es la relación suya con otros medios? No, bien. Nosotras siempre decimos, nosotras trabajamos para nosotras, queremos crecer, queremos seguir siendo creíbles, llegar a mucha gente, entonces estamos, apuntamos a trabajar para nuestro medio. Si podemos colaborar con otros no tenemos ningún problema, pero no, sí, bien. Yo creería que bien con todos. Bueno, hoy surge una idea que es la de darle algo a la sociedad, o sea, más allá de un festejo, de invocar este tiempo de trabajo, se les ocurrió realizar algo digno de destacar, como es una pequeña, pero gran aporte social. Bueno, mirá, te cuento cómo surgió la idea. Nosotros veníamos pensando que queríamos hacer algo así, algo diferente, algo que de alguna forma le aporte algo a la sociedad. Estábamos una tarde de siesta acá, nuestra mamá, directora del diario, se había ido a acostar la siesta y no pudo dormir porque se le presentó esta idea. Entonces se levantó y dice, tengo que contarles, tengo que contarles porque es algo lindo. Cuando nos contó la idea nos superentusiasmamos y ya empezamos a trabajar en ella. Esto consiste en que el 24, que es el día de nuestro cumpleaños, durante la jornada a partir de las 9 y media, 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche más o menos, un poquito más, depende, porque como ya están los días más lindos, que oscurece más tarde, vamos a estar frente a la redacción que es acá en nuestra casa, en Juan Pujol, 1568. Vamos a estar con unas mesas, con banderas, con carteles de feliz cumpleaños, globo, las computadoras, trabajando desde afuera, y una urna en la que van a ir unos papelitos. En algunos de ellos va a decir gracias por colaborar, y en otros, por ejemplo, te llevaste el regalito de acuarela o algún comercio que haya colaborado, porque salimos a los comercios y pedimos un regalito. El fin de esta campaña no es el regalo que la persona que haga el aporte se pueda llevar. El fin de esto es juntar el dinero en esta urna. Por más mínimo que sea, no importa, todo ayuda, todo suma, todo suma, digamos. Bueno, una vez finalizada la jornada, vamos a abrir la urna, vamos a estar en compañía de gente que trabaja en el asilo de ancianos, y todo el dinero recaudado va a ser destinado para los abuelos del asilo. O sea que esta es básicamente la idea para este día, festejarlo de esta manera, retribuyéndole a la sociedad con un gesto más que noble. Sí, una movida solidaria, una cruzada solidaria, que la verdad que nos tiene muy movilizadas, estamos muy contentas, que a lo mejor si uno hace una fiesta no se siente esa satisfacción en el alma, como esto, digamos, que estamos por hacer de ayudar a otra persona, pensando en el otro, es algo muy reconfortante, y pienso que ese día va a ser muy lindo para todos. Bueno, agradecerles el hecho de que nos recibieron, e invitando a que sigan bregando por el buen periodismo y aportando desde su lugar toda la información a nuestra gente. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes también, por estar siempre. Muchas gracias. Un pedido que la mayoría de los montecasereños lo venía haciendo, el arreglo de la ruta 129, acceso a nuestra ciudad. Así es, hoy una empresa ya se encuentra trabajando en distintos puntos, donde la misma estaba muy deteriorada. Llegamos al lugar donde están trabajando, y pudimos dialogar con el intendente electo, Miguel Olivieri. Miguel Olivieri, qué importante es tener la ruta de acceso en condiciones en esta etapa del año. Sí, la verdad que es una enorme satisfacción que la promesa del gobernador del bacheo de la ruta de acceso ya haya comenzado antes de nuestra asunción, que fue lo que prometió y lo que dijo el ministro también cuando estuvo hace poquito en la reunión del ministro, que iba a comenzar en forma inmediata. Y bueno, no fueron 15 días, pero un mes. Así que muy contento porque es un tema bastante preocupante, no solo para la gente de Montecasero, sino para la gente que nos visita. Estuvimos recorriendo bastante un trayecto importante y las obras están muy avanzadas. ¿Podemos decir que en poco tiempo ya estará en forma óptima la ruta? Y sí, sobre todo el tema de los pozos que tanto perjuicio nos está causando a los vehículos que ingresan a la localidad. Así que en poco tiempo más va a estar. Y bueno, es un problema menos a resolver. Así que muy contento con que el gobierno de la provincia haya dispuesto en forma inmediata el bacheo después de los pedidos que le hemos realizado al gobernador y que él se comprometiera en la reunión de visita que estuvo en el cierre de campaña. Indudablemente la llegada de la temporada veraniega augura, una cantidad importante de visitantes que en muchas ocasiones anteriores manifestaban su desacuerdo de ingresar tanto el tema de transportes como quienes periódicamente vienen a la ciudad. Con esto prácticamente estaría todo en condiciones como para estar recibiendo al mundo turístico. Y sí, si nosotros queremos hacer de Montecasero una ciudad turística, imagínense que es la cara visible de la localidad, el ingreso. Entonces ahora con este bacheo que se está haciendo y en un tiempo más, que yo creo que no va a ir más allá de un año, se va a estar realizando el repavimentado de esta entrada, de esta ruta 129. Así que con esto que se está haciendo ya está cumpliendo nuestras expectativas. Así que es una alegría enorme que en tan poco tiempo ya esto va a estar funcionando a pleno. Miguel, coméntenos cuáles son las últimas novedades respecto al evento de Doma y Tradición, que es el primer gran evento que se va a encontrar a pocos días de que usted asuma la intendencia. Bueno, respecto a eso, ya están confirmadas 19 delegaciones, seguramente van a pasar las 20 a 25. Recordemos que el año pasado hubieron 28 delegaciones de domadores. Las tropillas ya están contratadas y después grupos musicales, hay seis, dos en cada noche ya confirmados. Estamos tratando de cerrar con algún grupo tropical porque creemos que este festival es abarcativo de un gran número de gente de nuestra localidad y de la zona, así que estaría faltando el toque final de esos grupos como para ya tener armado el festival. El lunes van a estar la entrada anticipada, que el costo es de 40 pesos y todavía no está previsto cuál va a ser el costo para aquellos que no compren en forma anticipada. La modalidad de venta va a ser como el año pasado con las agrupaciones, que son los que además los chicos van a explotar las cantinas en el día del festival. En estos pocos días que quedan de transición, continúa el diálogo con las instituciones. ¿Se han acercado a ustedes muchas de ellas para entablar el diálogo? Sí, la verdad que sí. Todos los días tenemos dos o tres reuniones con instituciones, con personas, todo el mundo acercando sus ideas y sus ganas de trabajar, así que la verdad que muy motivado. Lo único que estamos esperando un poquito es que pasen las elecciones ahora del 27, que estamos trabajando para que Gustavo Valdés gane obviamente en Montecasero. Ya es un hecho que va a ganar también en la provincia. Y si pudiésemos meter los tres diputados nacionales sería buenísimo, no solo para la gestión de Colombia, sino también para la mía acá en el municipio de Montecaseros. Y obviamente que a partir de ahí ya va a ser una etapa totalmente de reuniones con el futuro gabinete y de las instituciones ya un poco más apuntando hacia lo que va a ser el 10 de diciembre. Lo que no queremos es entrar a improvisar y por eso es que estamos todas las tardes prácticamente de reuniones con la gente y algunas de la mañana, como por ejemplo hoy, que estuvimos reunidos con la gente del Ejército. Así que muy, muy contento, muy motivado por la respuesta de la gente, no solo en la calle, los vecinos, sino también con la institución. Dentro de la posibilidad concreta que Gustavo Valdés llegue a ser diputado, sería una articulación interesante, usted considera, con provincia, municipio y Valdés. Y sí, obviamente que siempre tener algunos representantes de corriente a nivel nacional más lo que tenemos del gobernador, cumpliríamos ya todas las expectativas que tendríamos. No obstante eso, creemos que nuestro equipo de gobierno van a estar integrados por personas que tienen buena llegada a nivel nacional, sobre todo con el tema de los planes sociales. Así que, si Dios quiere, vamos a ir cumpliendo una a una las promesas que hicimos en campaña y sobre todo lo que nos proponemos. Está muy avanzado y realmente no es momento de la charla, pero el tema de las extensiones universitarias en Montecaseros es un tema para hablarlo. La semana que viene vamos a estar juntándonos con los padres y los alumnos que están próximos a terminar su escuela secundaria, para que sean ellos quienes nos propongan cuáles son las carreras que más se adaptan a nuestra localidad. Así que, en base a eso, se está trabajando. ¡Gracias! 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 Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD Sentite libre por 6 meses, depiladora Remington con luz pulsada y repuesto, 18 cuotas sin interés de 189 pesos con tarjetas de todos los bancos, más sistema de limpieza facial de regalo para mamá. En octubre con Sensei, mamás más lindas. Sensei, la mejor atención, siempre. No te quedes mirando. Mejor probalos. Di Carlo, tu mejor opción. ¿Estás preparado? ¡Agarrate bien! Porque los éxitos son muy power. Mega Radio Digital Sound, 100.7 Frecuencia, frecuencia caliente. Centro Agro Veterinario JM, cuenta con clínica de pequeños y grandes animales, peluquería y guardería de mascotas, farmacia veterinaria, venta de insumos agrícolas, forrajería y semillas, alimentos balanceados para todas las especies, venta de semen bovino nacional e importado, asesoramiento agropecuario a su servicio, materiales para alambrados eléctricos y convencionales, herramientas, urgencias las 24 horas. Centro Agro Veterinario JM. Los esperamos en Ruta 129, acceso a la ciudad de Montecaseros. Un día se nos ocurrió que nuestra mamá se merecía el puesto de presidenta del mundo. Y así todos disfrutarían de su capacidad para poner paz. Mi mamá sabía hacer que todo el mundo se sienta bien. También consigue hacer mucho con poco. Había muchas madres que merecían ser presidentas, así que la nombramos reina de nuestra casa. Gracias a todas las madres que nos demuestran cada día que se puede hacer un mundo mejor. Mecánica Bragemar, de Osiris Carlasari. Mecánica de autos, tractores, camiones, soldaduras y mucho más. Mecánica Bragemar, seriedad y garantía a su servicio. Llegó a Montecaseros, el picolé más rico. Picolé Cami. Picolé Cami. Palito de agua, de crema y bombón helado. Preparate para disfrutar de los mejores sabores. Si sos comerciante y querés vender picolé Cami, llámanos y hacé tu pedido. Le Cami, es el sabor del verano. Probalos. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Y antes de finalizar con Noticias C5 Vamos a ver cómo se va a presentar el tiempo en este fin de semana Bueno, primeramente le vamos a contar a toda la gente Cómo se presentó el día viernes, Flavia El día viernes tuvimos un día muy soleado Con una mínima de 12 y una máxima de 28 grados Bastante alta la temperatura para este día viernes El día sábado vamos a tener una mínima de 16 y una máxima de 30 También un día muy soleado de lo que va a ser el sábado Ya te contamos lo que está por suceder el domingo Día de la Madre Un día totalmente soleado, pero por la noche un 97% de probabilidades de lluvia Mínima 17, máxima 32 Bastante calorcito para lo que va a ser el domingo El día domingo es el Día de la Madre Saludamos a todas las mamás de Montecaseros y toda la zona Y por supuesto a las mamás de los que hacemos Canal 5 Montecaseros Nuestro saludito para ellos Nos volvemos a reencontrar el día lunes a partir de las 21 horas Aquí en la pantalla amiga de Canal 5 Montecaseros Sigan ustedes muy bien Cuántas son las señales que tengo que seguir Si siempre viajes solo Y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad En la ciudad Es solo un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!